Música No me he dicho eso de su unidad El ascenso amigo como son de más Nunca me he mirado con el sol solito yo felicidad Yo no la he dicho que ya me voy a cerrar Música 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 Y a las que me soné Me puedo responder ¡Ese es el de vosotros, 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 el de vosotros. ¡Ese es la vida muy triste! Y en tus ojos lloró Tu mano habla caliente Y siento mi amor En tu cabello y tus alas Estas lindas y alas Que yo hago en mi alma Desde el viejo y alas ¡Solo mi salva! Y en tu cabello me lo lleva Cuando yo me lo hago Me sampai sal en su cabeza ¡Sabe! ¡Ve a tu boca y el dueño en mi vida! Y eso teanti yo que eso Solo tengas que amar y ¡Ve a tus agujas! No te olvides ahora Solo tengo en el 네 en sus ojos Y te quiero Dios mañana Volveré de mi vida, me llenó el tiempo y pasaba Por el saludo ya Desde el tiempo de fumelego, me engañando de día y noche Aprendí que se jugaría, yo te puedo jugar bien Recordaba tu amor tan blanco, y tu risa tan fiel y llanto Con detalles de tantas cosas, que yo tengo de ti Y su primera pena, cuando tome el salón, esa radio se hereda Que el rubor te agarría, cuando tu primer beso me despegaste a mí Yo perdí la esperanza de volver a estar juntos y me perdí la mañana Volveré de mi vida, me llenó el tiempo y pasaba Que el saludo ya Yo perdí la esperanza de volver a estar juntos y me perdí la esperanza Siempre nos entendemos, que nosotros te amaré Aunque se acabe en los tiempos, seguro que ahora soy Yo perdí la esperanza de volver a estar juntos y me perdí la esperanza Yo perdí la esperanza de volver a estar juntos y me perdí la esperanza Yo perdí la esperanza de volver a estar juntos y me perdí la esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!